Harto ya de estar, harto ya me cansé, de preguntarle al mundo por qué y por qué. La rosa de los vientos me ha de ayudar, y desde ahora vais a verme, va a abunderar. Entre el cielo y el mar va a abunderar, como un comienzo de caña y de papel, me iré tras una nube pa' hacerle pie. A los montes, los ríos, el sol y el mar, a ellos que me enseñaron el verbo amar, soy palomón, con torcas de lamentar. No me siento extranjero en ningún lugar, donde haya alumbré y vino, tengo mi hogar. Y el vino que me ayuda a olvidar mi ser, ¿qué más puede ofrecer una mujer? Es hermoso el partir sin decir adiós, serena la mirada, firme la voz. Si de veras me buscas, me encontrarás, es muy largo el camino para mirar atrás. ¡Qué más da, qué más da, aquí voy a... ¡Qué más da, qué más da, aquí voy a... ¡Qué más da, aquí voy a... ¡Qué más da, aquí voy a... ¡Qué más da, aquí voy a...